¿Sabes por qué voy a terminar con la inflación? Porque es la forma en la cual ustedes nos roban a nosotros. El gobierno delincuente en el que vos participás nos están robando 90.000 millones de dólares y este año te está llevando de esa manera 25.000 millones de dólares. ¿A quién querés seguir jodiéndole la vida con robarnos con la inflación? Hagamos el circotécnico los dos, que te negaste. ¿Pero cómo me voy a negar a hacerlo si cada vez que entré en una empresa lo tuve que hacer? Vos que viviste siempre en el Estado, no lo hiciste nunca. Javier, ¿a cuál le creemos? ¿Al que mintió en lo de Feynman o al que miente esa noche? Muy fácil. Si un mentiroso dice que alguien es un mentiroso, ese que está siendo acusado es el que dice la verdad. Digamos, porque si vos fueras Pinocho ya me hubieras lastimado un ojo. Ustedes estuvieron mintiendo con los subsidios. Ustedes son unos mentirosos. Vos sos un mentiroso en engañar y asustar a la gente de cómo lo hiciste. No te vas a 1.700, te vas a 350 aproximadamente. Con lo cual mentiste ahí. ¿Y sabés cuál es el problema tuyo? Que vos nos reventaste los ingresos. Con vos, como ministro de Economía, cayó 33% los ingresos. Fracasé cuando te quise enseñar. No aprendiste nada.